hola mi gente linda bienvenida a mi canal sania contigo un vídeo más en este vídeo voy a estar decorando mi agenda grande de la happy planner para los días de septiembre 27 a octubre 3 saqué este libro nuevo que me regalaron en mi cumpleaños que se llama jungle bys o vibras de la jungla y lo encuentro que está sumamente perfecto porque tiene muchos verdes y está ya esta página ya contiene el color verde así que si te interesa saber cómo surge esta semana quédate conmigo que vamos a comenzar bien antes de comenzar quiero explicar un poco lo que es esta agenda y para qué la utilizo lo había explicado en un vídeo en español que está dentro de mis listas de vídeos que se llama planner line up había explicado que esta agenda es de la línea memory keeping de la happy planner que se es utilizada más para guardar memorias y cosas así es una agenda sumamente viejita para mí la había comprado hace varios años atrás y solamente utilice un solo mes y ya que estoy en esta nueva etapa de utilizar todas las cosas que tengo pues decidí desempolvarla sacarla nuevamente y utilizarla como diario pero había explicado en mi vídeo en inglés que una vez que comencé a utilizarla como diario encontré en instagram un reto de preguntas una pregunta de cada mes para que te las puedas contestar voy a estar colocando aquí el hashtag y de dónde salió por si acaso te interesa a mí me interesó muchísimo ya que hace preguntas que ni siquiera me había preguntado sobre por ejemplo los otros días preguntó mis pensamientos sobre el colduro hoy que es esta tela no sé cómo se diría colduro hoy en español mis disculpas siempre lo he conocido de esa manera colduro hoy pero si hacen preguntas que si no las llego a ver nunca me las hubiese preguntado y me hace se me hace bien divertido hacerlos en este vídeo en inglés había mostrado un poco sobre cómo es la agenda y cómo la llevo así es como luce la portada yo no sé en qué año pero fácilmente creo que fue en el 2017 2018 que la compré la realidad es que el año no lo tengo en específico pero puse mi nombre aquí y entonces comencé en septiembre había mencionado que el área mensual se los comparto a ustedes aquí en español ya que no lo había hecho pero el área mensual la utilizó para pequeñas victorias que surgen durante el día y como este mes es el mes de mi cumpleaños adicional que también es el mes del cumpleaños de mi hijo quise hacerlo hacerlo así con celebración y de cumpleaños y estas cosas y entonces con lo que este sticker que dice celebrate y con las letras de stickers de la happy planner puse every small victory en fin celebra cada pequeña victoria y lo que hago es dedicarme durante mis momentos de espiritualidad escribir qué victoria encontré en ese día creo mucho en el agradecimiento creo mucho en la positividad y también creo en que cada día se puede lograr algo sea divinuto sea grande pero siempre hay una victoria en cada día y eso es lo que he hecho como ven el día de hoy estoy grabando en el mismo día que va a ser publicado este vídeo porque me atrasé un poco con ciertos trabajos en la casa y este día está en blanco porque usualmente lleno esta parte el día después espero que transcurra todo el día y al otro día me siento y analizó y veo que victoria sucedieron ese día entonces esta es la forma que estoy utilizando el área mensual y me ha encantado y entiendo que es lo que voy a seguir haciendo en el resto de los meses adicional tengo estas hojas que también se incluyó en esta agenda y es 30 días de agradecimiento si me sigues desde hace un tiempito conoces que me encanta hacer hacer agradecimientos y aquí colocó un agradecimiento del día adicional a otra agenda en fin pudiera decir que hago una lista de agradecimientos entre 5 agradecimientos por día más o menos porque esta es una las victorias pudieran ser otra forma y en mi agenda espiritual también tengo más agradecimientos pero me ha encantado y ya que tengo estas hojas para este tipo de agenda quiero utilizarlas porque ya conoces utiliza lo que tienes entonces cuando descubrí eso de los las preguntas comencé a hacerlo para el mes de septiembre y así es que lo he ido llevando esta semana me me encantó como la decoré pero esta idea no fue mía lo mencioné en el vídeo anterior esto fue una idea del canal planning with bumble que la persona mary ellen hizo esta decoración para una de sus agendas y luego se le ocurrió la idea de colocar estas stickers de esta manera y lo encontré tan hermoso que quise copiarlo en mi agenda diario journaling y ella mencionó que si lo utilizáramos le diéramos crédito a ella así que este crédito mary ellen si en algún momento me ves aunque sé que hablas inglés muchas gracias por esa inspiración porque me gustó muchísimo esta es la semana del 6 al 12 así es como terminó luciendo me falta colocar aquí una fotografía de esa semana quería comentarles que lo que estoy haciendo es al comienzo de la semana escribo todas las preguntas y según el día voy contestando así es como está la semana del 13 al 19 me encantó como salió ésta los colores los stickers que utilicé quise coger parejitas de un libro que tengo de disney es este libro de zum zum que está aquí es un libro que también compré hace muchísimos años y contiene muchos stickers de los zum zum a mí me fascinó y entiendo que estaba perfecto para ese tema que es de parejas ya que esta semana mi aniversario fue el 20 cumplimos siete años de casados y así es como hice para la decoración para esta semana me encantó los stickers que utilicé aunque ya esto es otoño no voy a estar decorando mis páginas por temporadas si alguno que otro más bien me voy a estar dejando llevar por lo que me llame la atención o los colores que ya contienen la página y entonces encuentro que estas flores van muy bien con el color que ya trajo la página porque así evitó un poco más el utilizar el washi ya que me da más espacio para escribir y entonces pues vamos a decorar el día de hoy del 27 al 3 de octubre 29 es el cumpleaños de mi hijo y este libro es uno de los nuevos que me regaló mi esposo de regalo de cumpleaños había mencionado en uno de los vídeos anteriores que estaría utilizando en los próximos vídeos todos los libros nuevos que me regalaron y que entonces lo que haría es mostrarles cómo luce el libro antes de comenzar así que vamos a sacar estas páginas a ponerlas aquí al ladito mío para entonces poder mostrarles el libro les acerco un poco la cámara bien lo voy a estar haciendo un poco más rápido para que el vídeo no sea tan largo como ha sido últimamente así que vamos a comenzar y así es como luce el libro jungle vibes voy a estar entonces colocando mis páginas debajo de este papel de cera para comenzar a decidir cuáles son los stickers que voy a estar utilizando voy a despegar un poco la cámara voy a hacer esto fuera de vídeo y estoy contigo en un segundo ok ya estoy lista con el papel de cera y las páginas bien puestecitas aguantadas vamos entonces a comenzar si se fijaron cuando hice la ojeada de este stickers tiene muchos colores verdes y van perfectos con las páginas al mismo tiempo pienso que como es el cumpleaños de mi hijo pues una forma varonil se pudiera ver es incluir entonces el tema de jungla y que perfecto este libro para utilizarlo en esta semana que tiene el color verde sé que quiero colocar una caja sobre todo en esta área ya que quisiera anotar feliz cumpleaños o quizás pensándolo bien puedo utilizar entonces estas letras puedo poner aquí happy birthday happy birthday tete una pequeña historia sobre el nombre de tete esa fue en la primera palabra que dijo mi hija tengo un hijo mayor que cumple 26 años y tengo una hija que cumple en noviembre 8 años mi hija cuando bebecita la primera palabra que dijo fue la palabra tete y era solamente para llamar a su hermano y entonces se ha quedado tete desde ese momento a él le fascina incluso una vez mi hija le dijo william que su nombre ese es su nombre william y él no yo soy tete soy tete toda la vida así que me encantaría colocar quizás en una de estas cajas happy birthday tete o feliz cumpleaños feliz cumpleaños encontraría muy muy largo entonces lo que voy a hacer es enfocarme más en la decoración en vez de cajas me encanta me encantan estas hojas tengo el dilema entonces ahora de este este washi que tiene aquí el libro o solamente de cola decorarlo vamos a ver todas estas me encantan dice ama la vida crea tu propia suerte mantente salvaje stay wild y siempre sé tú bien voy a dejarme de pensarlo mucho y entonces voy a entrar en lo que las cosas que ya he pensado y para eso voy a estar sacando estos stickers que tienen ese estampado animal y los estoy colocando encima del papel de cera me encanta este quisiera colocarlo de alguna manera en donde vaya a colocar el cumpleaños de mi hijo o quizás esta de aquí que va muy acorde con el estampado animal y quizás entonces me de más espacio de esta manera quisiera decidir uno de estos stickers y lo más que me interesa es que si voy a utilizar las letras entonces colocar estas de aquí ya que irían bastante bien con el tema son las mismas los lunes a mi me encanta tener algo inspirador vamos a colocarlo entonces al final verdad y entonces está aquí en el medio aunque esto es bastante ancho puedo cortarlas un poco más hacia arriba y entonces utilizaría lo que sobra en otras áreas creo que eso es lo que voy a estar haciendo y entiendo que esto se vería perfecto vamos a ver me encanta la idea de que esté sacando como fuego hacia las palabras que opinan me encanta estos como diamantes que están en esta área no sé si voy a incorporar también plantas o cosas así lo otro que quisiera es poner algunos otros animales bien son bastantes palabras que irían aquí me encantaría que pudieran hablarme en estos momentos no sé si hacerlo hacia abajo y entonces no contestar la pregunta de ese día o contestar la pregunta solamente en un encasillado pequeño entiendo que con la decoración y lo que corte de estas áreas voy a tener suficiente vamos entonces a sacar el papel de cera y a ver cómo funciona esta semana ok el primero que de seguro quiero colocar es este elefante que me ha encantado como se ve con love life aquí en esta esquina voy a buscar mis pinzas y lo voy a estar colocando así como si estuviese sentadito de la línea y justamente aquí ups un poco virado la palabra love life me encanta porque parece como si estuvieras regando con agua esas palabras este definitivamente lo quiero colocar aquí y lo voy a estar cortando es una manera de estirar tus stickers un poco más vamos a entonces cortarlo con esta herramienta que es de la compañía EK Tools la tengo hace muchísimos años y me fascina es la más que utilizo de las tres que tengo bien entonces este pedacito vamos a dejarlo para cuando decida dónde colocarlo vamos a ver entonces este de aquí que es un poco más grande casi lo arruinó pero se salvó bastante y entonces vamos a decidir cómo poner este que está aquí me encantaría colocarlo de una manera como si estuviese tratando de subir la página quizás si lo coloco de esta manera también estaría visualizando qué es lo que estoy contestando para el día 30 quería mencionarles que estoy muy agradecida que estés visitando mi canal y los comentarios que me están dejando muchas gracias me entusiasma mucho ver que disfruten mis videos yo los disfruto muchísimo haciéndolos y creo que los seguiría haciendo así nadie los viera muchas gracias por visitarme y por comentar vamos a poner al chico aquí sentadito de igual manera que lo hice con el elefante déjenme acercar un poco la cámara quizás si incorporo aquí la cebra a ella la pudiera colocar un poco más pegada aquí de la caja espero no cortarle su colita así me está gustando un poco más muy bien me ha encantado vamos entonces a descifrar que vamos a hacer con el happy birthday tete se me ha cortado por completo la grabación y no vi en donde me quedé pido miles de disculpas estaba viendo como iba a escribir el happy birthday y ahora que lo estoy viendo creo que lo voy a que voy a tener bastante espacio para colocar el tete también en la parte de arriba me ha quedado virado vamos a enderezarlo un poco me imagino que estaría diciendo que esa letra no va ahí vamos a ver ok creo que sí que voy a estar dejándolo con la idea principal de dejar estas dos vacías y entonces mover el tete aquí todo esto es una prueba una vez lo coloque lo centralizaré un poco más pero sí entiendo que lo voy a estar dejando de esta manera me encantaría poder colocarle a este algún mensaje pero vamos a ver si lo voy a estar incorporando en la semana solamente me hace falta decidirme si lo coloco solito o lo coloco con algún mensaje el momento de la verdad ha llegado espero poder colocarlo bastante pegado y para eso lo voy a estar virando un poco de esta manera la hoja para yo poder ver más cercano hacia mí cómo va a quedar voy a comenzar con el tete sé que no está completamente derecho pero estoy muy satisfecha con el resultado vamos a ver cómo se verían estas dos cositas juntas en alguna de estas cajas y si lo acerco de esta manera cosa de que vaya de este lado así voy a estar colocando un poco de este estampado animal aquí en el lunes les pido disculpas que se haya cortado el video aún aún estoy calentando motores y tratando de recordar que mi cámara hace un corte cada 30 minutos me ha gustado muchísimo hasta ahora como luce en serio que no le pondría más nada ya que me gusta sencillo puedo tener espacio para contestar las preguntas y se ve bien decorativo aún quizás puedo colocar vamos a ver cómo se ve tengo uno aquí colocaría otro en la parte de arriba quizás de esta manera pues estaría muy cerca del fin de semana para seguir estirando los stickers y utilizarlo todo voy a estar quizás extendiendo este este color no es el mismo color de aquí este es un poco más verde y este es un poco más agua quizás si lo coloco aquí si no me convence mucho estos pequeños detalles de las esquinas no voy a pensar más lo voy a dejar así ok ahora sí me ha gustado bastante cómo ha quedado me encanta este que está como si fuera subiendo de la página logré salvar un poco los dos stickers que había cortado y entonces coloqué a este amiguito aquí nuestro amigo el tigre de esta manera junto con un poco de verdor me gustó cómo se luce voy a estar escribiendo las preguntas de la semana y estoy contigo en un segundo bien así es como lucen las páginas dentro de la agenda me he arrepentido muchísimo haber escrito las preguntas para el resto de septiembre ya que todavía no han publicado las que son para octubre y tampoco tiré la fotografía antes de el bolígrafo pero pues cosas que pasan sin embargo me ha gustado muchísimo me encantó el que haya podido incorporar verde con estas páginas verdes se ve bien varonil para celebrar el cumpleaños de mi hijo muchas felicidades tete si estás viendo este vídeo mamá te ama con todo todo el corazón gracias por existir si te ha gustado este vídeo no te olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal si le das a la campana podrás recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo de esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos muchísimas gracias por todo tu tiempo por tu cariño por tus comentarios en fin por estar conmigo un vídeo más y como siempre nos vemos a la próxima adiós